Pero este tiene una simbología especial, buen día. Buen día, sí, como estamos haciendo últimamente, nos acompañan a una temática. En este caso, teníamos esta pared libre y queríamos aprovecharla, libre no, que recobre vida porque estaba bastante abandonada y queremos agradecer al dueño de la pared que nos dejó trabajar y que ahora se entusiasmó, ¿no es cierto? Por lo tanto, estábamos hablando que ahora va a retocar los detalles ahí, el portón, todo eso, para que quede toda esta parte linda. Como pueden ver, es del Día del Autismo, de la concientización acerca del autismo y Luciana nos trajo la temática, nos dijo qué nos parecía, si podíamos hacer un mural. Bueno, nosotros encantados y aportar a la causa. Aparte está bueno también, yo lo que comentaba, que me pasa cada vez que hago un mural, es como que uno tiene que investigar sobre el tema y se asesora y por ahí se entera de cosas que, de otras realidades que están pasando y que uno a veces, si no se interioriza, no lo tiene en cuenta. El Autismo, bueno, acá elegimos estos colores a través de la investigación que hice y todo, con la ayuda de los chicos del Centro de Día también, les quiero agradecer el aporte. A mi amigo Nico Reyes, que también estuvo participando en el boceto. Y bueno, todos estuvieron trabajando porque yo le pregunté a Luciana, que también le quiero agradecer el compromiso. y participaron del boceto, lo hicimos entre todos en realidad. Yo le presenté, me surgieron unas cuantas dudas en el momento de hacerlo, porque hay que tener en cuenta un montón de detalles. La ubicación, cada vez que uno hace una cosa, parece fácil, pero siempre tiene que pensar en todo, porque hay gente que le puede llegar un diferente mensaje, entonces hay que tener en cuenta todo. El color que usaba, la posición, la ubicación, lo que dice, cómo se va a tomar, todo. Si pueden ver, acá hay color azul de fondo, que es el que simboliza al autismo, ¿no es cierto? Y otro de los símbolos es el corazón con las piezas del rompecabezas. Y no sé, la idea que se interprete cuando pasa la gente, que pueda interpretarlo ellos, ¿no? Que la imagen diga todo. Igual va acompañado con una frase que dice, el autismo es parte de este mundo, no un mundo aparte, y bueno, él está sentado en un mundo al que quiere que lo incluyan. Así que, si quieren, si pueden ver ahí, él tiene la pieza que falta en el rompecabezas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es todo un mensaje vatoatado. Luciana, como cada año, también buscando visibilizar la linda lucha de las familias que conviven con una persona con autismo. Sí, el año pasado vimos una película en el cine, y este año yo seguí mucho la actividad de ellos, porque me parece hermoso embellecer la ciudad de esta manera. Así que sigo mucho la actividad de ellos, me encanta, los he felicitado en otras oportunidades. Y se me ocurrió la idea, y se las presenté a los chicos, a Brenda, de Cultura, a Matzi y a Solé, y a ellos les encantó la idea, y como dijo Matzi, entre todos armamos el boceto, y quedó más lindo de lo que me imaginaba. Quiero agradecer, como dijo Matzi, la familia Rizzo y Karina Manito, que yo fui a preguntarles si nos cedía la pared, y con gusto nos dijeron que sí, que les encantaba la idea. Así que bueno, acá está el mural, y la idea es el domingo 2 de abril, que es el Día Internacional del Autismo, donde en todas partes del mundo se iluminan los edificios del color azul, como dijo Matzi, es el color que simboliza el autismo, siempre lo repito, que el color del autismo es el azul, es como el mar. A veces está calmo, tenemos días calmos, o días de tempestad, un azul oscuro. Entonces, bueno, simboliza la vida de los chicos con autismo, ¿no? De los obstáculos que se le van presentando. Y bueno, el 2 de abril a las 4 de la tarde, la idea es temprano, para que esté el solcito, yo voy a convocar a las escuelas, a los compañeros de Simón. La idea es venir a darle el toque final, que va a ser que cada uno ponga una manito, el que quiere, ¿no? La manito abajo, para terminar de darle como la inclusión, ¿no? La inclusión en este mundo de los chicos, no solo con autismo, sino con otras capacidades, ¿no? Esa es la idea. Por eso también Matzi le puso Incluime, ¿no? Que abarca mucho la inclusión, no solo, ya te digo, los chicos con autismo. Así que estoy muy feliz, quiero, se los agradecí a los chicos, la verdad que estoy muy contenta. Ayer tuvo una repercusión enorme, porque yo tengo muchas mamás con autismo en el Facebook, y les encantó la idea, me felicitaron. La verdad que ellos, la verdad, se llevan todo el oro, digo yo. Simón pasó hace un ratito, se sonrió, se sacó fotos, así que, nada, la verdad que hermoso, me encantó. Bueno, Sole, la incluimos también, porque el martes pasaba la gente, pasábamos nosotros en otras notas, y recién empezaba. Hoy estamos, ayer en realidad, ya jueves, y se había terminado. ¿Cómo estuvo ahí la dirección para que se fuera rápido? No, en realidad fue un ataque de maxi, de arte, que tuvo en dos días. Yo ayer vine y ya estaba terminado a la tarde. Más que nada, lo mío es ayudar, no es tanto del arte en sí, el artista es él. Pero sí, cuando hay ganas, cuando nos gusta lo que hacemos, se termina fácil, rápido. Claro. Bueno, Sole, gracias. Todo se dice. Y esperando entonces, te van a estar invitando el 2 de abril. Seguro, lo vamos a terminar el 2 de abril, con la ayuda de todos, porque la idea es la inclusión, y que participen todos de nuestro arte también, o sea, va a quedar por las magas, cada uno que quiera participar, ¿verdad? Su mano de color, ahí, porque como vemos que tiene mucho color, aparte del azul, que es el característico. La idea es que todos pongan a modo de firma su manito. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.